El dragón inhaló con fuerza y Carlos el Valiente tensó su arco mágico, saltó en el aire y... ¡Tan, tan! ¿Eso es todo? Dejar las cosas sin acabar es mala idea. ¿Pero qué pasó con el final? Por eso, los médicos recomiendan recibir las series completas de vacunas. Mañana leeremos el de la bruja y la manzana envenenada. ¡Oh, qué bueno! Revise el calendario de vacunas en cada visita. Cada dosis los protege para toda la vida.